¡Santo, santo, santo es el Señor, Dios de su universo! ¡Santo, santo, santo es el Señor, Dios de su universo, lleno de la tierra, lleno de la tierra, lleno de la tierra, lleno de la tierra. ¡Santo, santo, santo es el Señor, bendito el que viene en nombre del Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. ¡Santo, santo, santo es el Señor, Dios de su universo!